Hola, buenas. Como ya os he dicho en Instagram, durante los próximos 5 días voy a subir un vídeo cada día porque juntos vamos a intentar hackear YouTube. En este vídeo sobre todo voy a hablar, así que mientras voy a ir haciendo cosas para que sea más entretenido. Bueno, ¿y qué es eso de hackear YouTube? Antes de nada, necesito que por favor deis like a este vídeo. Es lo primero de todo, porque tengo el objetivo a lo largo de esta semana, un día hacer una cosa, otro día otra. Por ejemplo, el primer día serán likes, el segundo será poned un comentario o dos o tres o 75 comentarios si queréis. Pero llenad esto de comentarios. El tercer día, pues otra cosa. Por ejemplo, volver al principio del vídeo y volver a verlo entero una vez. Será un vídeo de un minuto. Tampoco voy a haceros perder el tiempo. Pero me parece una idea muy chula intentar a lo largo de esta semana descubrir cómo funciona YouTube por dentro. ¿Qué podemos hacer? O en concreto, ¿qué deberíamos pedir al final de los vídeos para que los vídeos publicados suban súper rápido de visitas? Vaya cutrezo de graffiti he hecho. Espero que me lo perdonéis porque escribir con un guante es súper difícil. Bueno, ¿y cómo vamos a comprobar si ha funcionado o no? A ver, os dejo aquí una foto de mi canal. Y en concreto, aquí abajo, están los vídeos más vistos de todos. Pues como veis, tengo un par de vídeos con más de 100.000 reproducciones. Para mí eso es representativo de que un vídeo se ha viralizado y de verdad ha subido muchísimo de visitas. Por contra, ahí tenéis mis últimos vídeos publicados. Veis que hay de todo. Hay vídeos con 15.000, otros con 7.000, pero también los hay que tienen 40 o 50.000 reproducciones. Mi reto son 100.000. Yo considero que un vídeo es viral total cuando sube de 100.000 reproducciones. Cada día os pediré una cosa y el último día de esta semana subiré un vídeo que se llame Este vídeo se va a viralizar. O algo así, todavía no sé muy bien cuál será el título. Pero en ese vídeo vamos a intentar hacer todo lo que se puede hacer. Likes, comentarios, subir cosas, enviarlo, no sé qué, volver a verlo, bla, bla, bla. A ver si conseguimos de verdad liársela al algoritmo de YouTube y conseguir montones de reproducciones gratis. No sé si os gusta la idea, pero a mí desde luego me parece chulísima. Como siempre todo eso lo voy a coordinar desde aquí, publicando historias y lo que haga falta. Bueno, no me quiero enrollar porque esto van a ser vídeos súper cortos todos los días, ir directamente al grano y a ver qué conseguimos. En fin, si os ha gustado la idea, seguidme todos los días esta semana a las 8 y media, porque tendremos un vídeo de este estilo súper rápido al grano directo a ver si conseguimos hackear YouTube. En fin, nada más. Gracias por ver el vídeo, dadle a like, no os olvidéis y nos vemos mañana a las 8 y media. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo.